Se graba, tal como eres, un cover del canto de loco con Gerardo Ortiz, Kevin Ortiz, el compalecho Uy, me siento tan grande por tenerte a mi lado Me regalas la vida que sin ti yo no valgo Pero si ese silencio y esos ojos tan magos El hermano pequeño, al que quiero y extraño Nadie haría tan especial discutir o hablar Con un encarcel de forma que te entienda tanto Tienes el don que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar, te necesito tanto Y pensando, sinceramente te quiero así Tal como eres y es como ser Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta lo interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Esperando un aviso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento No te estás consumiendo No te estás consumiendo Te encuentres sincero Mi amor es el mismo Mi amor es el mismo Sin querer te espero Como espero un amigo Tal y al final Tienes el don que te hacen Tal como eres y es como ser Que es lo que hace, que hace feliz, tal como eres Trato de hacer algo por los dos, simplificando hasta el interior Trato de verme tal como soy, es lo que querés Y pensé no necesariamente que te quede así Gracias por ver el video